Aquí tenemos un Lexus y aquí tenemos un Gudi. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Soy Alvaro Sauras de Autofácil y hoy vamos a probar un coche histórico, este Lexus UX300e. Y no es histórico porque sea antiguo, desde luego, ni es histórico porque precisamente vaya a pasar a la historia del automóvil, pero sí es histórico porque es el primer coche eléctrico que fabrica Lexus, que como sabéis es parte del grupo Toyota, que como sabéis es uno de los mayores fabricantes de coches del puñetero universo, de manera que es un coche extremadamente importante para ellos. Vamos a ver cómo es por fuera, cómo es por dentro y qué tal funciona. Así que si os parece y sin más dilación, ¡Cortinilla! Bienvenidos de nuevo. Algunos datos para encuadrar a este Lexus UX300e. Es un todocamino compacto, de hecho mide 4,50 metros de largo, es un poquito más corto que por ejemplo un Volkswagen ID.4. Además, como podéis comprobar, es un todocamino que es prácticamente idéntico al Lexus UX convencional con motorización híbrida. La única diferencia que existe es la presencia de la palabra electric aquí en la parte de abajo de la puerta. De manera que es una buena opción para quien quiera un coche eléctrico que no dé demasiado el cante, al contrario de por ejemplo ese ID.4 que he mencionado. En cuanto a lo que hay debajo del coche, la batería, la parte más importante, no es muy grande. Tiene 54,4 kilovatios hora de capacidad bruta. Lexus no nos ha dicho la capacidad neta, pero debe oscilar entre los 48 y los 50 kilovatios. Como afortunadamente estamos ante un coche que es sorprendentemente ligero para tratarse de un vehículo eléctrico que pesa alrededor de 1.800 kilos, es un coche también bastante eficiente. El Lexus declara un consumo medio de 16,7 kilovatios hora a los 100 y nosotros estamos consiguiendo hacerle entre 15 y 18 kilovatios hora a los 100 con una conducción relativamente conservadora. Si volvemos a la parte delantera, os voy a explicar la mecánica. Lo que tenemos aquí debajo, luego os enseñaré el capó, es un motor de 204 caballos de potencia, 300 Nm de par, que permite a este Lexus acelerar de 0 a 100 en 7,5 segundos y alcanzar 160 kilómetros por hora. Finalmente, en cuanto a los precios, vaya, es un coche caro. La versión de acceso cuesta desde 49.000 euros y esta luxury que tenemos aquí, que viene completamente equipada, se va a los 63.300 euros. Yo os recomendaría que optaseis por la versión Business que cuesta desde 53.300 euros y que ofrece la mejor relación calidad-precio posible. Ahora, si os parece, le echamos un vistazo al interior. De entrada hay que admitir que es un auténtico Lexus. Está hecho con unos materiales de calidad bastante elevada. Este material que hay sobre el salpicadero tiene un tacto muy agradable y además, si os compráis la versión Business que os he recomendado, los asientos que vais a recibir tienen un acabado en un material que se parece a este y que es bastante chulo, combinado con cuero. Plástico blando. Si la medida, la presencia de plástico blando es una medida de calidad, este interior tiene mucha calidad porque tenemos plástico blando en las puertas y encima del plástico blando de las puertas tenemos más plástico blando, que supongo que eso es plástico blando al cuadrado. Si la presencia de mandos físicos es una medida del coste de un interior, ahora que nos quejamos de que todos los fabricantes están incorporando mandos táctiles para abaratar los precios, este interior también es carísimo porque todos los mandos son físicos. No tenemos mandos táctiles en la pantalla. A cambio de eso, tenemos que controlar la pantalla mediante este ratón. Es una cosa un poco extraña al principio, pero te puedes acabar acostumbrando. Además, haciendo de la necesidad virtud, aquí tenemos unos mandos que sirven para cambiar de emisora, subir y bajar el volumen, etcétera, que vais a acabar utilizando bastante. Esta solución del ratón no es una buena solución. Yo prefiero un controller como el que utiliza BMW porque es mucho más fácil coger algo y saber hacia dónde lo estás desplazando que mientras conduces pensar en hacia dónde estás moviendo el dedo. Pero no es tan malo como parece. En esta versión luxury, que viene totalmente alicatada, tenemos de todo desde techo solar en la parte superior hasta asientos ventilados. Una opción que en verano es súper agradable porque por el cuero microperforado me estás haciendo ahora una corriente de aire que da bastante gustito y evita cualquier tipo de sudor. Es cierto que hay un poco exceso de mandos físicos, especialmente estos de aquí. Y me parece que se podrían haber obviado. Es un homenaje al Lexus LFA y creo que en ese sentido se lo podemos perdonar. Sirven para seleccionar los modos de conducción y para apagar parcialmente el control de tracción. La postura al volante es muy buena y eso es algo destacable especialmente tratándose de un coche japonés. Aquí te sientes bastante cómodo, sentado. En cuanto a las plazas traseras, dos personas van a caber perfectamente, incluso para realizar viajes largos. La banqueta es lo suficientemente alta y a pesar de que llevamos una batería ahí debajo no se nota mucho en cuanto a la altura del suelo. Hablando de altura, suelo, espacio, el maletero. 386 litros. No es una cantidad impresionante. Caben suficientes maletas para un fin de semana muy largo, pero si queréis meter dos maletas realmente grandes vais a tener problemas de espacio. Por cierto, este coche viene de serie con dos cables. El cable tipo 2, tipo 2, que vamos a utilizar para cargar en los centros comerciales y el cable de modo 2 que vamos a utilizar para cargar en las emergencias. Por ejemplo, cuando no tenemos suficiente batería y necesitamos enchufarnos en un enchufe, en un zócalo de pared de tipo suco que pueda haber en casa de algún amigo. Ahora hemos venido a cargar nuestro fantástico Lexus UX306. Voy a aprovechar de entrada para enseñaros lo que hay dentro del vano motor. Como os he comentado, no porque haya nada extremadamente novedoso, sino porque como tenemos la suelta relativa de que este chasis procede de un coche convencional, hay mucho espacio en el vano motor y los elementos están bastante a la vista. Así que, ¿por qué no enseñaroslo? Aquí tenemos primero un líquido refrigerante para la refrigeración de todos los dispositivos eléctricos. Un segundo circuito para la refrigeración del habitáculo. Por ejemplo, esta lata que hay aquí, que es el calefactor eléctrico para dar calefacción al coche en invierno. Eso significa que este coche eléctrico no tiene un sistema de climatización mediante bomba de calor y eso significa que en invierno vamos a tener un problema de eficiencia tirando a gordo. Esta no es la forma más eficiente de calentar el habitáculo. Debajo tenemos el cargador embarcado, que como sabéis es lo que convierte corriente alterna en corriente continua y ajusta el voltaje para cargar la batería, como el cargador del móvil, pero en grande. Y al lado tenemos el inversor, que es el trasto que coge la corriente continua de la batería y la convierte en corriente alterna trifásica para mover el motor, que está justo debajo de esto y que desgraciadamente no os puedo enseñar. Como en todos los coches tenemos una batería de 12 voltios, que en este caso es de plomo, como suele ocurrir actualmente, y que es pequeñita porque simplemente tiene que alimentar los dispositivos eléctricos del coche, pero no tiene que arrancar ningún inmenso motor térmico, así que no necesita intensidades de descarga muy altas. Aquí tenemos un depósito de líquido de frenos, pero debajo no encontramos el habitual servofreno. Eso es porque este coche tiene un sistema de frenos by wire, completamente electrónico, que se realiza mediante esta instalación de aquí, con ese cilindro de presión y esa bomba eléctrica, y que por cierto funciona bastante bien. Y esto es lo que está encargado del blending, de mezclar la frenada regenerativa y la frenada hidráulica cuando nos paramos. Si esto está bien hecho, entonces lo que ocurre es que el tacto del freno es bastante bueno. Visto lo que hay dentro de este vano motor, que como veis tiene bastante espacio vacío, vamos a abordar el asunto de la carga, y lo vamos a abordar en dos partes porque existen dos puertos de carga. Esto ya os debería resultar un poco extraño, porque casi todos los coches eléctricos tienen un solo puerto de carga. Bueno, pues en el caso de este Lexus hay dos. Por un lado tenemos este, que es el puerto de carga para corriente alterna. Es un conector de tipo 2 o meneques, como todos los que se utilizan en Europa. Aunque si os acercáis comprobaréis que tiene solamente tres pinchos, que estos dos pinchos están vacíos. ¿Por qué? Porque el cargador embarcado de este coche solamente carga en corriente alterna monofásica y solamente llega a 7,2 kW de potencia bruta, 6,6 kW de potencia neta. Esto es un efecto derivado de que este coche en origen tiene una conexión de tipo 1, una conexión Yasaki, que solo admite corriente alterna monofásica, de manera que no tenemos un cargador embarcado de 11 kW con corriente alterna trifásica, por ejemplo. Vamos a ver el otro puerto de carga, y eso os debería llamar la atención, porque en los coches europeos no suele haber dos puertos de carga, y vais a entender una de las limitaciones de este Lexus. Si venís por aquí, despacito, vais a ver... Lo tengo ahora enchufado, pero lo voy a desenchufar. Sorpresa, tenemos una manguera de carga de tipo CHAdeMO, no se trata de un conector CCS2. Este es el tipo de conector que utilizan sobre todo en Asia, especialmente en Japón, de hecho lo inventaron los japoneses. Y actualmente muchos cargadores son de tipo trío, es decir, tienen tres mangueras, una de ellas es la CCS2 europea y la otra es la CHAdeMO. Pero cabe la duda de cuánto tiempo más va a seguir esto siendo así. Actualmente solo se me ocurre Ionity y Tesla que tengan solo la CCS2. Pero es probable que en el futuro esto sea una debilidad de este coche, tener que ir buscando por la vida conectores de tipo CHAdeMO. La potencia máxima de carga en corriente continua, por cierto, es de 50 kW, de manera que tenemos la batería completamente cargada en aproximadamente una hora. Y ahora que hemos hablado sobre la carga y os he enseñado el vano motor, vamos a darle una vuelta a este Lexus. Una vez a bordo de este Lexus UX300e y en marcha, tenemos que abordar dos asuntos. Primero, qué tal funciona. Y segundo, el asunto delicado de los rivales. Porque es que ocurre una cosa, y es que el mercado se ha llenado de rivales muy interesantes en este segmento. Se ha puesto, como yo suelo decir, calentito. Pero vamos a empezar por la dinámica. Tengo la suerte de haber realizado muchos kilómetros, tanto en la versión business que os he recomendado, como en esta luxury del UX300e. Las dos son exactamente iguales, salvo por el equipamiento. Y lo primero que te llama la atención en cuanto te montas en el interior de este coche y lo pones en marcha, es lo increíblemente confortable que es. Es probablemente el coche eléctrico más confortable del mercado. No se trata de que vayas como en una nube, como podría ocurrir, por ejemplo, en un Mercedes Clase S, porque lo cierto es que la suspensión es bastante comunicativa. Pero los amortiguadores o son realmente caros, o el que los ha puesto a punto se merece una subida de sueldo. Y eso, la tranquilidad totalmente zen, y el confort que se vive aquí dentro, junto con una buena insonorización, con estos cristales dobles laminados de la versión luxury, son el principal activo, la principal razón para comprarse este coche y utilizarlo fundamentalmente en ciudad. Porque es que es un lugar fantástico para pasar el día, sobre todo si tenéis que realizar trayectos urbanos, interurbanos, y de vez en cuando os encontráis un atasco. Dicho esto, ¿qué tal funcionan los controles? La dirección tiene un tacto suave, bastante bueno, por supuesto, en absoluto informativa, pero bien conseguida. Vamos a dar la vuelta, que aquí ya empieza a haber mucho tráfico. Perfecto. Dicho esto, los controles, ¿qué tal van? La dirección tiene un tacto suave, con el nivel de adherencia... Joder, de adherencia. Dicho esto, ¿qué tal... Dicho esto, ¿qué tal funcionan los controles? La dirección tiene un tacto suave, con el nivel correcto de asistencia, no es muy informativa, no llegan muchas vibraciones a través del aro del volante, pero es precisa y eso hace que la conducción resulte bastante confortable. Lo segundo, después de la dirección, casi diría lo primero en cuanto a controles, es el buen tacto del pedal de freno. Es sistemático, en los coches híbridos enchufables y eléctricos, encontrarnos con frenos que tienen un tacto incorrecto. Por ejemplo, en toda la saga ID.4, Skoda Enyaq y me temo que también Audi Q4, pisas el freno y no tienes una deceleración constante, progresiva y lineal a lo largo de todo su recorrido, sino que tienes un primer tramo y después entra la frenada hidráulica y todo lo que digo siempre, todo el trabajo que debería haber hecho el ingeniero lo tiene que hacer nuestro cerebro para modular mágicamente las frenadas en dos fases. La fase en la que el coche no se para y la uca y el coche se para de golpe. No, este freno by wire está fantásticamente bien puesto a punto. No es que tenga el tacto de un 911 GT3, pero se puede utilizar como un freno convencional. Y esto es algo de lo que deberían tomar nota todos los alemanes, porque es un problema también muy común en todos los modelos de Mercedes. Estoy pensando, por ejemplo, en el EQI. Con esto ya me voy acercando al asunto de los rivales. Las prestaciones 204 caballos son suficientes para tener la sensación de que este Lexus corre mucho. De hecho, los 300 Nm son capaces de abrumar a la adherencia del tren delantero continuamente. Podría hacerlo en modo normal, pero si lo hago en modo Sport, ¿veis? En cuanto, no lo podéis ver, pero en cuanto piso el acelerador, el tren delantero se vuelve un poco flotante. Esto es algo que solo percibes cuando haces una conducción marcadamente deportiva. Y es algo que me resulta un poco llamativo y desconcertante, porque los ingenieros de Lexus no han puesto a punto el control de tracción de manera que no notes esto. ¿Vale? Estoy en una gloreta. Se empieza a ir de delante, después se empieza a ir un poquito de detrás, sobre todo lo de que se vaya de delante, ahí en una gloreta desierta de 300 carriles, no importa, pero cuando estás realizando una conducción deportiva en un sitio relativamente estrecho, no es que sea grave, porque lo que debes hacer es modular el acelerador, que es un pedal que no debe usarse como si fuera la tecla de un piano, pero creo que para el tipo de clientes que pueden conducir este Lexus puede resultar un poco desconcertante. El control de tracción es desconectable, pero en cuanto pasas de 50 kilómetros por hora se vuelve a conectar, desconectarlo, tampoco creáis que ayuda a hacer una conducción un poquito más medida. En cuanto a las prestaciones, las prestaciones, salvo por este detalle de que en las curvas puede ser un coche un poquito traviesillo, son bastante buenas. Desde luego son más que suficientes para hacer salidas fulgurantes e incorporaciones fulgurantes a autopista. Los modos de regeneración, este Lexus no tiene un sistema de regeneración automática basada en radar como, no sé, un Kia e-Niro que suelo poner de ejemplo o por ejemplo toda la saga del ID.3 y ID.4 etcétera basada en la plataforma MEB. Cuando sueltas el acelerador normalmente hay cierta retención y lo que sí puedes hacer es utilizar las levas para escoger una retención aún más fuerte. Si escoges una retención aún más fuerte pues entonces casi puedes hacer una conducción one pedal pero si os fijáis yo ahora no estoy tocando nada si me quiero acabar de detener si quiero cortar el creeping del movimiento sin pisar el acelerador del coche que me estoy moviendo exactamente a 6 km por hora tengo que pisar el freno de manera que la conducción no es del todo one pedal. Tenemos un sistema hold que nos permite mantener el freno pisado cada vez que nos detenemos y que se puede apagar pulsando fácilmente esta tecla en lugar de lo que ocurre por ejemplo en un Volkswagen y de 3 y de 4 y demás que tienes que meterte ahí en un menú y en el menú del menú y en el menú del menú y eso desde luego es algo que han resuelto bastante mal. Más aspectos de la conducción la economía de combustible gasta poco gasta sorprendentemente poco por supuesto si haces viajes a velocidades estrictamente legales el consumo es elevado pero digamos que en general a poco que hagas una conducción un poco eficiente el coche te lo premia con consumos bastante bajos os va a parecer increíble pero con esta segunda unidad he realizado una conducción un poco más tranquila que con la primera y lo que tenemos aquí es nada más y nada menos que 15,6 kilovatios hora a los 100 de consumo que creo que es un consumo bastante brillante eso permite que con los 48 kilovatios hora de capacidad de la batería podamos llegar casi hasta los 300 kilómetros de autonomía y eso significa que no es un coche para viajar afortunadamente como la batería es relativamente pequeña si encontramos cargadores de tipo Chademo como el que os he enseñado en la estación de servicio en la que hemos cargado el coche pues vamos a tener que esperar simplemente 50 minutos para cargarlo completamente que es un poquito más de los 40 minutos que yo he establecido personalmente como tope para empezar a tener la sensación de que uff el proceso de carga se está alargando demasiado y finalmente llegamos al asunto de los rivales y aquí es donde la cosa empieza a ponerse un poco delicada hace un año este coche habría estado incluso en el podio de los Sub Premium sin embargo han llegado tantos rivales y tan competentes que en estos momentos creo que se encuentra un poco rezagado del pelotón de cabeza repasemos mentalmente lo que podemos comprarnos podemos comprarnos cualquiera de las alternativas ID.4 ENIAC Q4 o incluso SEAT BORN que van a llegar o ya han llegado el ID.4 es un poquito más grande que esto si la longitud no es un problema seguramente un Q4 que está disponible por ejemplo desde unos 48.000 euros con una batería todavía más grande que la de este Lexus sería una compra fantástica aún no lo hemos conducido pero estoy convencido de que como siempre pasa con el grupo Volkswagen pues será un poquito mejor que el Volkswagen ID.4 porque es lo que toca dentro del status quo de la marca otro rimar súper temible de este Lexus el Hyundai Ioniq 5 un coche fantástico que todavía no hemos conducido pero que tiene pinta de que va a coger al Kona EV que ya era un coche eléctrico súper bueno y lo va a dejar en la miseria en el sentido de que va a ser todavía mejor tercer rival posible un Mustang un Ford Mustang aquí Ford nos ha sorprendido a todos haciendo un coche eléctrico un primer coche eléctrico si no tenemos en cuenta cosas como aquel Ford con una batería en la zona del maletero un primer coche eléctrico como Dios manda con unas prestaciones un diseño un confort una economía de funcionamiento sobresalientes y que simplemente puede avergonzarse un poco en comparación con este Lexus en términos de acabados del interior es un poco chocante lo de comprarse un Ford de más de 45.000 euros y que por dentro esté acabado un poco como si fuera un Ford Fiesta en definitiva este Lexus UX300E es una buena alternativa para quien primero quiera un interior como este segundo quiera un coche extremadamente cómodo insisto es el argumento fundamental de venta de este vehículo cada vez que me monto y lo pongo en marcha y recorro los primeros metros digo entre el confort que proporciona el interior y lo bien puesta a punto que está la suspensión es que se degustan hasta los baches alguien que vaya a hacer una utilización ciudadana con algunas excursiones interurbanas porque la autonomía no es increíblemente grande cuando te montas ves 260 kilómetros nunca vas a ver marcar en el indicador de autonomía más de 300 kilómetros tendrías que conducir como un auténtico caracol y eso significa que viajar es un poco complicado es un coche pensado para moverse por tu provincia y moverse desahogadamente y poder cogerlo varios días sin tener que enchufarlo pero no está pensado como estas opciones que hemos repasado del ID.4 del IONIQ 5 del Ford Mustang con la batería grande o la extra grande para hacer viajes largos esos son coches que se encuentran más o menos en el rango de precios de este Lexus pero que montan baterías de más de 70 kilovatios hora que eso ya son baterías realmente grandes y hasta aquí todo lo que os podemos contar de este fantástico Lexus UX 300 en esta primera toma de contacto como os he ido explicando es un buen primer coche eléctrico pero que desgraciadamente va a tener que hacer frente a una competencia que está sobrada sobradísimamente preparada de manera que esperemos que los siguientes intentos de Lexus en el mundo de lo eléctrico sean lo suficientemente buenos porque el mercado se ha puesto realmente caliente si os ha gustado este vídeo queréis ver más vídeos como este y estar al corriente de todas las noticias del mundo del automóvil no os olvidéis de suscribiros de darle a la campanita de darle un like a este vídeo y como siempre muchísimas gracias por vernos y como siempre le damos a este vídeo y como siempre